¡Diviértete! ¡Diviértete! Este es el mejor programa infantil creado para llevarte magia, entretenimiento, música y mucho más. ¡Tú solo, diviértete! ¡Diviértete! 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 Y ahora, queda con ustedes para conducir el programa, el mago Albert. Les presento al conejito Roger. Un aplauso para Roger. Hola, hola. Hola, hola. Roger, hace mucho que no nos visitas. Sí, sí, cierto. Sí, cierto. Mira, muchos niños, muchas niñas. ¿Cómo están todos? ¡Bien! Bien. Diles algo a los niños. ¿Qué les digo? Diles algo importante. ¿A qué horas vamos a comer? ¡No, qué horas vamos a comer! Diles, niñas. Niñas, niños, niños, quiero decirles que tengo hambre. ¡No, ya! Quiero decirles que los quiero mucho. Los quiero mucho. Esperamos unos taquitos. ¡Oh, qué taquitos! Esperamos. Les queramos. Estén contentos. Estén contentos. Y no se les olvide... Los taquitos. Otra vez. A ver, niños, díganle al conejo. Es falta de educación. A ver, todos. ¿Ya oíste? ¿Qué? Díganlo otra vez. Es falta de educación. No, es falta de taquitos. ¿Cómo te va en la escuela, eh? Bien. A ver, la tarea. ¿La quieres ver? Sí. Aquí está. Eso es la tarea. Miren cómo trae la tarea. ¿Ya vieron, niños? ¿Está bien así traer la tarea? No, ¿verdad? ¿Qué es esto? La tarea. Pero esto no está bien. No tiene buena presentación. ¿No tiene buena presentación? No. Ah, ok. Niños y niñas, damas y caballeros. Con ustedes. ¡La tarea! ¿Y eso qué? Una buena presentación. Ah, qué buena presentación. Llévatelo, por favor. Además, andas mal en la escuela. ¿Por qué? No sabe nada. Sí. A ver, ¿qué te dieron ayer? Primeros auxilios. Primeros auxilios, eh. A ver. Por ejemplo, si tu casa se está quemando, ¿qué harías? Me pongo a lavar los trastes. A ver, otra vez. Si tu casa se está quemando, ¿qué harías? Me pongo a lavar los trastes. ¿Por qué? Porque salvo, me salva. Ah, no se vaya eso ya. Pórtese bien. A ver, en español. Ok. A ver, si yo te digo, veo llover, ¿en qué tiempo está? Eh, en tiempo de lluvias. A ver, por ejemplo, vamos a conjugar un verbo. ¿Cuál verbo podemos conjugar? ¿Qué te parece? Camina. ¿Qué? Conjuga el verbo camina. Yo camino, tú caminas. Más rápido. Yo corro, tú corres. Ah, ya. Ya, te estás portando mal, ya, eh. Ok. Ya, mira, quiero que, por favor, les digas a los niños... ¿Qué les digo? Algo en inglés. ¿Inglés? Sí. ¿Les gusta el inglés? El inglés es muy fácil. ¿Por qué? Todo es al revés. ¿Todo es al revés? Sí. Por ejemplo, si yo veo un niño... Si ves un niño, ¿qué? En vez de decirle, ven, le digo, voy. Ah, ya te entendí. Mira, ¿por qué ya mejor no te despides? Ok. Y para que te despidas, vamos a hacer una cosa. ¿Saben hacer una ola de fútbol? No los oigo. ¿Saben hacer la ola? Sí. La ola se hace así, miren. Se levantan los brazos, los bajan. A ver, una, dos, tres, a ver, todos. No, más arriba. Ténganle confianza su desodorante. A ver, una, dos, tres, todos. Tú también. ¿Qué te pasó? Me revolcó la ola. Vamos a un corte comercial y regresamos con nuestro invitado especial. Dulces de la Rosa te da la excusa perfecta para saborear deliciosos momentos con tu familia y amigos. Chocolates, bombones, cacahuates, mazapanes y una gran variedad de productos y sabores. Dulces de la Rosa. Dulces de la Rosa. Más de 60 años endulzando a las familias mexicanas.